La unidad básica de rehabilitación del DIF, ubicada en la Supermanzana 67, realiza un esfuerzo mayúsculo debido a las carencias que tienen, y tal es el caso de la ayuda que brindan a pacientes con discapacidad auditiva, ya que como la licenciada en fonoaudiología asegura, Ana Arana Nibar, necesitan más ayuda, sobre todo económica. Asevero que los padres hacen un gran esfuerzo por adquirir los aparatos, incluso aprenden a la par de sus hijos para ayudarlos en su aprendizaje. Enseñamos a las mamás, por ejemplo, Ada o yo, toma un niño, hace todo el trabajo, desde masajes orofaciales hasta lo que es vibración, todo eso, entonces la mamá te imita hasta aprender, y las otras mamás igual. Agregó que necesitan que asociaciones altruistas o empresariales les presten ayuda, ya que el DIF se las da, pero necesitan aún más. Tratamos de oralizar al niño sordo, el niño sordo se supone que es mudo por incultura, no porque no puede hablar, entonces tratamos de oralizarlo, no tenemos material sonoro. Añadió que con cada paciente sordo-mudo se trabaja individualmente y de preferencia desde pequeños, y asegura que son niños que se logran colocar en escuelas regulares, pero es necesario contar con los aparatos auditivos. Le pedimos a la maestra que tenga la ayuda de tenerlo al niño adelante, hablarle de frente, no de espaldas, y son cosas que las maestras están apoyando mucho, y son niños que están en escuelas secundarias ya. Si usted quiere ponerse en contacto con las unidades UEBRE, para apoyarlos con material auditivo o económico, el teléfono es 888-5663. Con imágenes de Guillermo Medina, informo para Notivision, Tania Canchola Cuevas.